Seguimos recordando cómo han sido nuestras galas del Día de Andalucía... ...a lo largo de estos 25 años de vida en Canal Sur Televisión. El año 2009, por ejemplo, para celebrar el 20 aniversario de nuestra televisión... ...nos trasladamos al Palacio de Congresos de Sevilla. Algunos de los artistas que nos acompañaron esa noche... ...habían nacido musicalmente en nuestra casa... ...como es el caso de La Rebato y de Diana Navarro. ¿Sabes lo que te digo? Que ahora mismo me das la mano y salimos los dos de este cuarto lleno de recuerdos. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que nos vamos por ahí, por los bares, por las calles, a donde sea. Que vamos a encender el motor del olvido y vamos a cerrar para siempre... ...esa caja llena de cristales que te llenen el alba. ¿Sabes lo que te digo? Que se acabó. Que se acabó todo esto. Que aquí tienes un colega. Que aquí tienes un amigo. Ahora que ese idiota ya se fue... Ahora que termina la mentira... Ahora es el momento de escapar de tu lamento... ...y de dar la bienvenida a tu vida. Y volver a vivir mirando pa' ti... ...volver a sentirte tan guapa... ...hacer lo que quieras, entrar o salir... ...sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber... ...que tú vales más que la alhambra... ...que ya se acabó el vivir para nadie... ...que nada merece tus lágrimas... ...sacúdete el dolor, mira pa'lante... ...detrás tan solo quedan de la araña... ...tú eres una diosa, tú eres poderosa... ...y ahora es infinita tu mirada... ...que ahora que ese idiota ya se fue... ...hable las ventanas que entre el aire... ...ya se acabó el no puedo, con tus dos pares de remo... ...volverás a ser princesa de los mares. Y volver a vivir mirando pa' ti... ...volver a sentirte tan guapa... ...hacer lo que quieras, entrar o salir... ...sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber... ...que tú vales más que la alhambra... ...que ya se acabó el vivir para nadie... ...que nada merece tus lágrimas. Tu vida es ahora un lienzo blanco... ...dibújale el paisaje que tú quieras... ...no vuelvas la mirada, detrás no queda nada... ...en tu mundo se acabaron las fronteras. Y volver a vivir mirando pa' ti... ...volver a sentirte tan guapa... ...hacer lo que quieras, entrar o salir... ...sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber... ...que tú vales más que la alhambra... ...que ya se acabó el vivir para nadie... ...que nada merece tus lágrimas. Y volver a vivir mirando pa' ti... ...volver a sentirte tan guapa... ...hacer lo que quieras, entrar o salir... ...sin nadie colgado a tu espalda. Quien quiera quererte tendrá que saber... ...que tú vales más que la alhambra... ...que ya se acabó... ...y vamos a ver... ...y vamos a ver... ...y vamos a ver... Gracias.